Si a una fila o columna se le suma otra paralela, se le suma otra fila o columna paralela, multiplicada por un número, su determinante no varía. 5, 1, 2, 3. O sea que el determinante de esto es, 5 por 3, 15, menos 2, 13. Y ahora le voy a sumar la primera, 2 por la segunda, sería 5 más 2 por 2, 1 más 3 por 2. Esto sería 9, 7, 2, 3. A ver si da lo mismo. 9 por 3, 27, menos 14, 13. ¡Guau! ¿Cómo te quedas? Flipando.